Nepal, un país encerrado entre la China y la India, fue gobernada como una monarquía absoluta hasta 1990, cuando se convirtió en una monarquía constitucional. En 1996, el Partido Comunista Unido de Nepal, maoísta, lanzó una guerra popular contra el gobierno, alimentada por un sentido generalizado de desigualdad y de marginación en la población. La década de conflicto violento que siguió se cobró la vida de más de 13.000 personas. Más de 100.000 personas fueron violadas, torturadas, desposeídas o desplazadas por las fuerzas de seguridad del gobierno o el ejército de la liberación popular maoísta. El Acuerdo de Paz Global de 2006 fue diseñado para crear una paz sostenible, pero aunque han hecho progreso, la justicia transicional sigue siendo un tema contencioso. Para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos cometidas por ambas partes durante el conflicto armado, los líderes políticos se pusieron de acuerdo para establecer una comisión de la verdad y la reconciliación y una comisión sobre la investigación de personas desaparecidas. En el tiempo del rodaje, diciembre de 2014, estas comisiones aún no estaban formadas. Después de 10 años de conflicto armado en Nepal, un acuerdo de paz fue negociado entre los maoístas y el gobierno. Ocho años después, gente de ambos lados del conflicto continúa luchando con el dolor de esos años. En diciembre de 2014, Propublic y su socio ZFD, GIZ, se convirtió en el que respondieron a una necesidad de curación y reconciliación. A few months ago, there were intense discussions here in Katmandu and in Nepal about the truth and reconciliation process. And we were realizing that we had a concern regarding the effect such a process might have on the people who have been affected by the armed conflict. Throughout our work and our discussions with, for example, ex-combatants and victims' organizations, a non-violent communication, trading, was conceived to give people a taste of what healing can look like and feel like. Remember, in non-violent communication, we suggest that all human actions are their attempt to meet needs. Con énfasis en la empatía y el desarrollo de la toma de conciencia de sentimientos y necesidades, la comunicación no violenta o CNV les da a la gente las herramientas para comprender lo que les desencadena los sentimientos y asumir la responsabilidad de sus reacciones. When our level of emotional pain is quite high, it's, it's kind of like we get filled up and then our ears, we can't hear another person either. We're too, all of our energy and attention is focused on the huge emotion going on inside of us. When our pain is transformed through that empathic listening, then it, it opens up our ears and it makes us more capable of hearing another person, even someone we're in conflict with. So, however much we dislike or abhor what the other person is doing, according to non-violent communication, we can understand their choice of doing those actions if we identify the needs they were trying to meet. So, with proportion ofematica, we could символicate people in the three years the will be Mac Goliath. For example, when you realize that the government gets rid in the worrying Subscribe, we feel as if the government gets rid of it. Logo is not even part of our business. 기다� Archirajaga The goal of looking at the development of communications, we have to give a worsening these for our things in parallel. Let me look, these issues are both technically. Gracias por ver el video. So now we're going to identify what needs of Kalapanas were not met by this person's actions. And when you find them, go ahead and pick those four or five up, okay? So, can you tell us what's going on in Kalapanas were going on in the morning? Si fue, vamos a ver cómo llegamos. de tu caso no se encontró en este caso. ¿Por qué me hacía un problema? 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 Sí. 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 No. No, no. Es una parte que me hacía. No. 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 en la vida La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. Okay, okay, so first off, I would enjoy just hearing from any of you that want to speak about why did you, why do you want to participate in this, in this dialogue? Yes, yes. You really want to make sure that the people who are in desperate need of the support get the support. Yes, absolutely. I am a person of Guadalini commander. I am a person of the Nepal. I have been working in Nepal for a long time. That experience of the government and so on, I have been working with him. I have been working with him, with my government, and I have been working with him. I have been working with him and him and I have been working with him. That experience has been a lot of times, and that's how I was working with him. ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Welcome, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So I'm wondering if someone here would like to begin to just share what are the needs that you're hoping to meet by being here in this dialogue today. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks. Thanks. La comunicación con algunos de los que nos inspiran en este sistema de recuperación, la convivencia y de justicia. Si no hemos podido decir que nos ayude, no hemos podido decir que nos ayude a tomar a familiaridad, no hemos podido decir que en este momento, no podemos ni hacer una biotecnica, ni que nos apoye en este momento. Creo que la comunicación no violenta, con su énfasis en necesidades humanas universales, realmente tiene un valor añadido, porque hable la humanidad de todos. Hable la humanidad de un perpetrador, alguien que cometió un acto que fue peligroso a alguien. Hable la humanidad de la víctima. Hable la humanidad de los oficiales de gobierno. La humanidad de los oficiales de los que se han visto, es que la humanidad de los que se han visto. No, 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 no. La humanidad de los que se han visto. Cuando la humanidad de los que se han visto, puede generar una verdadera reconciliación. Creo que el valor añadido de NVC es exactamente eso, que es de que se humanizar y a la humanidad de los que se han visto. Y luego de que se han entendido la desgracia de los que se han visto. Y de ahí, de ahí, luego, llegamos a las formas que la humanidad de los que se han visto. En la humanidad de los que se han visto, en la humanidad de los que se han visto. Y de ahí entonces, me refiero que me ofrecen a la humanidad de los que se han visto. ¿Qué es lo que se escucha? ¿Qué es lo que se escucha? ¿Qué es lo que se escucha? ¿Qué te escucha ahora, Barak? ¿Es eso lo que te gustaría escuchar, Samjana? Creo que estoy escuchando algo en adición, solo quiero ver. Es que no saber si tu padre está vivo o muerto ha sido muy doloroso y muy doloroso para ti. No hay dinero que puede ver el dolor de no saber lo que pasó con tu padre. ¿Cómo realmente quieres apoyo para descubrir esa información? ¿Es eso? ¿Cuál es suerte? Como yo escucho, me tengo que ver en la vida. Tengo que ver como mi padre, mi padre pues me parem de'd 2018. Me pare, me pare, me parem de la vida en todas las opiniones. Qul Bahadro, ¿quí quieres dormir? ¿Qué tal? 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 ¿Qué? ¿Qué tal? 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 En los últimos días, en los últimos días, se han perdido la muerte de los niños. En este lugar, los días, los días de grado, en el día de la semana, están en el día de la semana. Yo estoy en el día de la semana. Hasta que este año, el día de la semana, tiene que estar en la semana. Túlosee, ¿qué escuchas hermanofees? Túlosee, ¿qué escucha yo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.